El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que están en investigación 63 permisos que entregó la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios cinco días antes de que terminara el sexenio pasado para comercializar productos derivados de cannabis, la mayoría a empresas vinculadas con el expresidente Vicente Fox. Ahora que hablamos de las drogas, me pasaron ayer el director de la COFEPRIS, que están haciendo la investigación. Cinco días antes de terminar el gobierno de Peña Nieto, COFEPRIS dio 63 permisos para comercializar productos derivados de la cannabis, la mayoría con empresas vinculadas con la familia Fox. Esto fue lo que dijo el presidente mexicano. A lo mejor ustedes no saben, pero me pasó ayer el director de la COFEPRIS, que están haciendo la investigación. Cinco días antes de terminar el gobierno de Enrique Peña Nieto, COFEPRIS dio 63 permisos para comercializar productos derivados de la cannabis, de la marihuana, la mayoría para empresas vinculadas con la familia Fox. Pues sí, ya se está haciendo la investigación. Pues ustedes, ¿qué opinan acerca de este tema? El mandatario acusó que el interés del expresidente Vicente Fox para la despenalización de la marihuana es solo por un interés económico. Pues afirmó que su dios es el dinero. Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios, no olvides suscribirte y nos vemos hasta el próximo video.